Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Que puede ser un poco más listo Y tú lo sabes Los años pasarán Los años pasarán Los nuestros no morirán Los vas a ver Me cortan Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!